... Contigo hablo, niña, levántate. Es impresionante cuando leemos estas escenas evangélicas... ...o escuchamos estas escenas evangélicas... ...el poder de Jesucristo. Jesucristo tiene poder sobre toda carne. Y Jesucristo, por supuesto, tiene poder sobre todo espíritu... ...porque él es el autor del universo. Todo lo que existe es por él. Y él es el que nos mantiene en la existencia... ...y por tanto él es el señor de la vida... ...y el señor de la muerte. Él, igual que nos da la vida... ...y nos la hace prácticamente de la nada... ...él puede devolvernos la vida cuando la perdemos. Y por eso, todo el mundo pensaba que la niña estaba... ...vamos, efectivamente, la niña estaba a muerte... ...y todo el mundo pensaba que no había ningún remedio... ...y llega a Jesús y dice, contigo hablo niña, levántate. Claro, eso provocó... ...pues una conmoción... ...eso provocó una admiración... ...y que efectivamente mucha gente se negara a Jesús. El único artículo... ...que hay en el credo, el único atributo... ...divino, es que Dios es... ...todopoderoso. Y porque Jesucristo es Dios... ...pues él ejerce su poder... ...ahora, él ejerce su poder... ...donde quiere, cuando quiere y como quiere. Señor, que cures a este enfermo... ...y a veces no lo... ...vamos, nos pasa muchas veces que hemos pedido por la curación... ...y no ha sido así. O señor, que apruebe este examen... ...y a lo mejor pues no lo has aprobado... ...que encuentre trabajo... ...porque claro, el poder de Dios... ...no está sujeto a nuestros deseos... ...aunque nuestros deseos sean... ...buenos. De hecho, es la duda que tiene mucha gente... ...si Dios es todopoderoso, si Dios puede hacerlo... ...¿por qué no lo hace? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no actúa? Igual que levantó a esta niña... ...que estaba muerta y la dijo que se levantara... ...¿por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué no hace que esto que me parece tan necesario... ...tan bueno, tan imprescindible... ...que no se cumpla? Pues porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas... ...porque nosotros no tenemos que decir... ...ni cuándo, ni cómo... ...él dispone, él sabe más... ...y él sabe que hay una razón... ...pues para que las personas... ...a veces pasemos... ...por el misterio del sufrimiento... ...y sobre todo Dios es alguien... ...a quien nunca podemos... ...por lo menos en la tierra, comprender... ...la fe nos dice que Dios no es alguien para comprender... ...es alguien para aceptar... ...y que a veces aceptar la voluntad de Dios... ...significa mucho más amor... ...que conocer... ...y como comprender la voluntad de Dios... ...eso vamos a ver... ...en qué momento es de nuestra vida... ...vamos a preguntar... ...alguna vez... ...me he disgustado un poco con el Señor... ...señor, te he pedido tanto esto... ...y tu poder no se ha manifestado... ...por qué con algunos sí... ...y con otros no... ...más siempre tenemos la tendencia a creer... ...que a nosotros nos va peor, ¿no?... ...el Señor tiene sus razones... ...ten paciencia... ...él te lo explicará... ...entonces simplemente confía... ...y no dudes nunca del poder de Dios... ...aunque a ti a veces... ...no se te haya manifestado... ...como no te hubiera gustado... ...aunque a ti a veces el álpe... Gracias por ver el video.